Creo que hoy voy a tener un muy buen día Porque apenas me bajé ahí pasando el puente de Carrasco Pisé una plasta de perros Y dicen que eso da suerte Es un país con muchos perros Estas ciudades tienen muchos perros Y más en esos lugares que tienen casas grandes Que aparentemente los perros sirven como guardianes Porque ladran continuamente cuando uno pasa por afuera Pero bueno, no es culpa del Firulay El Firulay tiene que hacer sus cosas Es culpa de los dueños que no tienen la conciencia De levantar los residuos del Firulay Para que los seres humanos no los pisemos como yo Y bueno, es así Yo recuerdo que allá por finales de los 80 Principios de los 90 Cuando yo empecé a trabajar en la industria farmacéutica Muchos de mis compañeros, muchos de mis ex colegas Habían decidido irse a vivir a lo que hoy es Después del año 1993 La ciudad de la costa En aquel momento todavía eran los famosos balnearios ¿Verdad? Shangri-La, Lago, Mar, Sol y Mar Pozos de Sol y Mar Altos de Sol y Mar Brazos de Sol y Mar Lomas de Sol y Mar En este departamento Usted camina 200 metros Y ya cambió de balneario Es así Bueno, en aquel momento Muchos de los compañeros habían decidido irse Para esos lugares Porque la oferta de terrenos baratos era Mucho más apetecible que lo que era en Montevideo Aparte, yo creo que el sueño de casi todos los uruguayos Es vivir frente al mar o cerca del mar Y en ese momento había las posibilidades de terrenos a bajo precio Y recuerden que las contribuciones en aquel momento Eran mucho más baratas en el departamento de Canelones Las contribuciones eran mucho más baratas que en Montevideo Entonces usted podía comprar un solar más grande Edificar una casa con costos más bajos Eso hoy ha cambiado Pero a principios de los 90 era así Esa corrida noventera Después de la crisis del año 2002 Cambió un poco Y mucha de la gente que se había ido Volvió para Montevideo Mucha otra se quedó por esos lados Y se hizo a la usanza de esos lugares Es más, si había formado una cierta comunidad Con la gente que vivía ahí por los balnearios En las cuales todo el mundo se vestía de joguineta Era raro Ellos se divertían juntándose a comer asado los domingos No se iba al cine No se había al teatro Porque no había ni cine ni teatro Eso sucedió recién cuando el shopping de la comuna Se instala allí en la ruta interbanaria Y eso hace que la gente tenga un poco más de cultura Pero en aquel momento Nadie quería venir a Montevideo Y se quedaban entre ellos comiendo asado Y de joguineta Amigos, les juro que a veces Es difícil ser uruguayo Fui a filmar al shopping Almenara Que es un lugar precioso Ahí para contarles un poco De cómo migra la población de Montevideo Para Canelones Y vino, no solamente un guardia Vinieron dos guardias de seguridad A decirme que estaba prohibido filmar Y le digo Todo bien amigo Pero estoy afuera No estoy adentro del shopping No estoy filmando las tiendas No, no Dice Pero no se puede filmar acá Ay, ay, ay Qué gris que es este país Por favor Capaz que tienen miedo Que yo vaya a poner un shopping ¿No? ¿Les parece? Tengo cara de empresario Debe ser por eso Con una inversión De aproximadamente 30 millones de dólares Este hermoso shopping Abre sus puertas En el año 2022 El shopping mall Almenara De donde me echaron Descansa sobre una superficie De 60.000 metros cuadrados De los cuales 7.000 son destinados A los comercios Les cuento que hoy Mi intención no era venir a filmar A estos parques Mi intención era filmar En aquellos lugares De los cuales Se va a tratar el video Pero lamentablemente Por la mentalidad De ciertos personajes No se pudo filmar ahí Y bueno No me van a quitar La alegría Me vine a filmar acá Y les voy a contar Un poco Con alguna imagen robada Que tengo de esos lugares De qué se trata esto En tanto El empresario argentino Manuel Antelo Allá por el año 2020 Casas de deportes En este lugar Hay absolutamente de todo Hay una modalidad de inmigración En la gente que se va En la gente que se va a esos barrios privados Que vive cerca de estos lugares De no moverse mucho De no ir hasta Montevideo Para comprar las cosas Algo parecido pasa en el barrio de Carrasco La gente que vive en Carrasco Zona noble de Montevideo Tiene sus centros comerciales En el barrio Y no se moviliza mucho Se crea una especie De submundo En el cual la gente se mueve Y hace sus compras En el mismo barrio Y esto está sucediendo También acá En las costas No en las costas Esto está sucediendo También en los lugares De Canelones Que tienen sus barrios privados Al estar cerca De esos emprendimientos La gente concurre A hacer las compras Ahí Y no se va hasta Montevideo Les tengo una pregunta ¿Por qué ustedes creen Que la gente Decidió irse Para las costas De Canelones? Salir de Montevideo E irse para las costas De Canelones ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fue? Dígamelo por qué Por la playa Ah, por eso La playa Ah, claro Claro Por la playa Caramba Qué tonto Por la playa Y aparte Por la playa Debe ser porque Era mucho más barato Vivir ahí Que vivir en Montevideo Les conté Que allá por el Almenara Vinieron dos guardias De seguridad A decirme que no podía filmar Y bueno Son esas cosas de la vida Pero por suerte Me encontré acá en el parque Con gente que estaba haciendo yoga Con una energía brutal Amigos En la vida Una de cal y una de arena Acá estoy con Sara Que la encontré De casualidad Que estaban haciendo Unos saludos al sol ¿Me dijiste? Unos saludos al sol Saludos al sol Contame Saludos al sol Que se hacen Este En cada cambio de estación Ahora lo hicimos Para recibir la primavera Ajá Así que hicimos Justo recién Terminamos Mis compañeras se fueron Pero hicimos El 108 salidos al sol Y después vinimos acá Este domo divino Que encontramos A hacer una meditación Con cuencos de cuarzo De cristal Bueno Perfecto Yo les voy a dejar Acá en la cajita De descripciones El Instagram de Sara Para que la sigan Y vean De qué se trata esto Arriba Síganla Cada vez que vengo Por acá Me llama poderosamente La atención Este lugar Un lugar abandonado Que no sé De qué se trata La otra vez Le pregunté Al intendente del parque Y me dijo Que había Bueno Unos proyectos Para hacer algo acá Pero que bueno A veces la gente Se queda a dormir acá Cuando no tiene refugio Y se había puesto Medio peligroso Pero se ve que ahora Lo alambraron Y lo están proligeando Un poco De qué se trata Zona América Es un parque De negocios Y de tecnología Que opera Bajo la ley De zona franca Desde el año 1990 Y esto lo hace En calidad De zona libre De comercio En el año 2019 Unas 10.000 personas Trabajaban En alrededor De 350 Empresas Estas 350 Empresas Se encuentran Distribuidas En 30 edificios En la zona América En el kilómetro 17.500 De la ruta 8 Las empresas Instaladas En esta modalidad Tienen ciertos Beneficios Como la exoneración De impuestos A crear Hoy ya creados Tienen libre movimiento De capitales Y utilidades Sin restricciones legales Esos son algunos De los beneficios Que tienen Tienen más Pero no los quiero Aburrir con eso Esta ley De zonas francas En el Uruguay Es la número 15.921 Y fue sancionada Y fue sancionada Por el Poder Ejecutivo En el año 1987 Miren que lindo El domo Es divino Bueno les cuento Zona América Se autodefine Como un ecosistema Donde se desarrollan Muchísimas investigaciones Sobre todo En el rubro De la informática A mi Por los años Que tengo Me tocó Presenciar Varias corridas No solamente De Montevideo A Canelones Sino aquellas corridas Cuando se pensaba Que se iba a terminar El mundo Me acuerdo En el año 2000 Que decían Que el mundo Se iba a terminar Yo tenía un reloj Me había comprado Un reloj Tipo Transformer Se llamaba Nana Digi Tenía la esfera Analógica Y abajo La parte digital Y ese reloj Estaba programado Hasta el año 2000 Yo lo había comprado En el año 80 Y estaba programado Hasta el año 2000 O sea que después Del año 2000 Iba a dejar de funcionar Igual buceando Una vez Me sumergí Con el reloj Que no era sumergible Y murió Antes del año 2000 Pero recuerdo Que todo el mundo Estaba preocupado Porque pensaban Que en el año 2000 Las computadoras Iban a dejar de funcionar Que los programas Iban a terminar Que el mundo Se iba a acabar Acá estamos señores Todavía seguimos acá Luego En el año 2012 Se sostenía Por parte de ciertas creencias Que en el solsticio De diciembre El mundo se iba a acabar Y esto era debido A una profecía maya Esa profecía Se basaba En que ese día De diciembre Culminaba El backton 13 Del calendario maya Y supuestamente Esto iba a desaparecer Pero acá está Este cuerpito Y acá este mundo Seguimos acá Yo realmente Nunca creí eso No tenía ninguna base física Ni científica Yo realmente Nunca creí Que se fuera a terminar Del mundo Carecía de cualquier base científica Pero algo me decía En mi cabeza Que no Que el mundo iba a seguir Llevas un montón de tiempo Y no aprendes nada Bueno amiga No se lo tome tan así No se lo tome tan así En Uruguay Existen más de 3.000 hectáreas De barrios privados Y existen más de 2.000 hectáreas De los llamados Asentamientos En los barrios privados Viven aproximadamente Unas 23.000 personas Mientras que en los segundos Viven de 180 a 200.000 personas Según la referencia De techo.uy Sin embargo Creo yo Que en ambos lugares Las personas Viven en una especie De segregación Por un lado Los más pobres Por la sociedad Que los segrega Y por el otro lado Los más pudientes Que se autosegregan Ellos mismos Viviendo en una comunidad Aislada Creo que el sentimiento De segregación Más allá Del poder adquisitivo Debe ser el mismo ¿No? Me parece a mí No querer contaminarse Con el otro No querer interactuar Algo muy Muy común En los uruguayos No querer interactuar Que todo le molesta No lo sé No sé qué piensan ustedes No lo sé Siempre lo mismo Antoine Siempre lo mismo ¿Y cómo te atreves vos A decir que fue así? ¿Por qué? En una franja De más o menos 672 kilómetros Existen aproximadamente Unos 90 barrios privados Esto no es un fenómeno Que solamente Ataña a canelones También están Los departamentos De San José Los departamentos De Colonia Los departamentos De Paysandú Soriano Es un fenómeno Que va creciendo Exponencialmente Qué placer Caminar por estos lugares Amigos No me canso De caminar por acá Estos parques Llenos de De vegetación De acacias De eucaliptus De diferentes especies De árboles Realmente es un mimo Para el alma Caminar por estos lugares No me voy a cansar Nunca de caminar Por los bosques Estos parques Llenos de árboles Que oxigenan los pulmones Que le dan la sensación De libertad De silencio Es espectacular Por las normativas De Montevideo No se permiten Los barrios privados Pero hecha la ley Hecha la trampa Ahora se le llaman Barrio jardín Y son barrios Que tienen un guardia En la puerta Con una barrera Y a los que usted No puede ingresar Si no presenta su cédula O no dice Quien lo llamó O quien lo invitó Eso no debería suceder Porque en Montevideo Usted puede libre transitar Por todas las calles Y si una calle Atraviesa ese barrio privado Usted puede circular Normalmente Una cosa la teoría Y otra cosa Es la práctica En esta modalidad De barrio jardín En Montevideo Existen aproximadamente Unos 20 barrios De los cuales Como ya le dije Usted debería Poder transitar Libremente Por esas calles Pero Creo que va a tener Que conversar Con el guardia Y espero que no tengan La mala onda De los guardias De los shopping Que no dejan filmar A las personas La mayoría De esos barrios Se encuentra En la zona De Carrasco Norte Que decir no Antes Carrasco Sur Era lo más noble Y ahora Carrasco Norte Que era donde Antiguamente vivía Gente de dudosas Intenciones Se está transformando En una zona noble También En Canelones Donde sí Están autorizados Los barrios privados Existen Más de 5 Entre 5 y 10 Entre barrios privados Y clubes de campo Y aproximadamente Cada casa En estos barrios Oscila En los 500 mil dólares De precio Va a aceptar mi oferta Los primeros proyectos De barrio privado En Canelones Surgieron allá Por la década Del 90 En 1990 Sin embargo En aquella época Todavía no se hablaba Del tema seguridad O inseguridad Como bien se habla hoy Totalmente en Montevideo Este tema Empezó a surgir Después del año 2010 Ahí la gente Empezó a ver Con otros ojos Ya el hecho De ir a vivir A este tipo de barrio Barrios privados O clubes de campo Es así Que en el año 2002 Había 20 Barrios privados En el año 2018 Ya eran 72 Y en el año 2019 Ya son 90 Hablando de inseguridad No sé que tanto Se asemejen esos barrios Porque fíjense Que en el primer trimestre Del año 2023 Hubo unas 300 denuncias Por rapiña Tanto en los barrios Casavalle Como en los barrios De Bañados de Carrasco Lugar que se encuentra Muy cercano A los barrios privados Este número Se da cada 10 mil habitantes Mientras tanto En barrios Como el Cordón O Parque Rodó Ese número Fue de 80 denuncias Miren que hermoso Que está al lado Y atrás Bueno Con este video Simplemente Lo que les quiero mostrar Es una nueva realidad Que está sucediendo Acá Sobre todo En Montevideo Y en las grandes capitales Del Uruguay De gente que está migrando A lugares de Complejos cerrados Por llamarlos así Con una autogestión Del barrio Con el conocimiento De la gente De la zona Y que muchas veces Se sufre Una especie De segregación Porque esta gente Va al colegio De la zona Y no sé Por ejemplo Los adolescentes O los niños Y yo supongo Que se van a terminar Ennoviando entre ellos Porque van al colegio De la zona Van al supermercado De la zona Van al club De la zona No interactúan O gente De otros lugares Y creo que es una especie De burbuja De burbuja En cierto aspecto Económica Que está sucediendo hoy Con esto No les quiero decir Que está bien Que está mal Cada uno sabe Lo que hace Y cada uno vive Donde le dan ganas De vivir Simplemente es mostrarles Que está sucediendo esto El fenómeno De los barrios privados Y el fenómeno De las grandes zonas De comercio Zonas con grandes superficies Donde aglutinan Muchos comercios Cerca de estos barrios privados Que son barrios De poder adquisitivo Bastante alto De eso se trata este video Me hubiera gustado Hacerlo desde los lugares Pero como les dije hoy Me corrieron Los guardias de seguridad Están haciendo su trabajo Yo no me voy a enojar Con ellos Aparte Ganan unos sueldos Muy bajitos Aquellos que sí ganan Mucho dinero Y los mandan a ellos A hablar con la gente Como sucede Más o menos En las guerras No amigos Los generales Se quedan allá Viejos gordos Fumando Mientras los soldados Van a morir en la guerra Si tienen ganas De suscribirse Háganlo Cada vez que se los pido No me funciona Pero bueno Capaz que Les toco el corazón Y así lo hacen Suscríbanse Denme un like Y dejen algún comentario Por ahí abajo Vamos arriba Amigos Esperando que les haya gustado Un poquito Esto que les conversé El video capaz que es más cortito De lo que debía Pero bueno Tenía otras intenciones Así que hice lo que pude hacer Como siempre les digo Sean felices Abracen a sus seres queridos Abracen fuerte A sus seres queridos Le pegué al micrófono Debe sonar horrible Sean felices Y saludos A la familia Chau chau